Número 5. Su estructura externa es de aluminio de alta calidad que encaja perfectamente en sus ventanas o puertas, mientras que la malla de fibra de vidrio es ideal para bloquear todos los insectos. Número 6. Su montaje es rápido y fácil, se envía como un kit de montaje completo con pernos para la fijación. Las dos asas y el cordón le permiten cerrar la mosquitera de forma cómoda y hermética. La solución más rápida, eficiente y elegante para defender sus espacios interiores de los mosquitos y otros insectos. El mosquitero sube a su alojamiento rápidamente pero sin golpear violentamente la cima gracias a su retorno de embrague que ralentiza la subida en el último momento. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. Mosquitero enrollable horizontal para la puerta. Marco de aluminio y malla de fibra de vidrio. Ideal para balcones, verandas y terrazas. El tejido de la malla es muy grueso para evitar el paso de los insectos más pequeños. Rápido y fácil de instalar con uniones a presión. La caja debe ser cortada para que se ajuste al ancho del marco. Del mismo modo, los perfiles pueden reducirse al tamaño deseado. El mosquitero enrollable se suministra como un kit de montaje. Los mosquiteros enrollables horizontales de Verdelux se someten a estrictas pruebas de control por parte de institutos oficialmente reconocidos para obtener la certificación CE, una garantía de calidad y seguridad. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 3. Su montaje es rápido y fácil, se envía en un kit de montaje completo con pernos para la fijación. Las dos asas y el cordón permiten cerrar la mosquitera de forma cómoda y hermética. El mosquitero sube a su alojamiento rápidamente pero sin chocar violentamente con la parte superior gracias a su retorno bloqueado por fricción que ralentiza la subida en el último momento. El bloque de trazo, que se encuentra en la parte inferior a ambos lados de los perfiles, permite un cierre óptimo del mosquitero y permanece oculto. También está equipado con fieltros a lo largo de los perfiles, por encima de la estructura y por debajo del mosquitero, impidiendo que incluso los insectos más pequeños puedan pasar. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 2. La mosquitera enrollable de aluminio es la solución perfecta y económica para proteger su casa de los insectos y mosquitos. Estructura de aluminio de alta calidad, puede ser cortada y adaptada a ventanas y puertas de varios tamaños en pocos pasos. El paquete incluye todo lo necesario para la instalación y la fijación. Un folleto claro le acompañará en cada paso para que sea rápido y fácil adaptar al tamaño de sus ventanas y su siguiente instalación. El mecanismo del rodillo es estable y está diseñado para abrirse con frecuencia. Equipado con manijas de deslizamiento redondeadas. Mosquiteros y perfiles con tiras de fieltro para un aislamiento absoluto. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Mantén alejados a los molestos insectos y deja que entre el aire fresco en tu casa de todos modos. Con este increíble mosquitero de aluminio, los insectos no tienen ninguna posibilidad. Además, puedes prescindir del uso de aerosoles tóxicos y químicos para combatir los insectos. El mosquitero, que tiene manijas y una cadena en la puerta, se puede bajar en poco tiempo. Cuando no se usa, la retina desaparece en su lugar. Esta mosquitera se puede montar tanto en el interior como en el exterior de la ventana y se puede reducir a un máximo de 65 centímetros. La velocidad de rebobinado puede ser ajustada. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción.